¿Qué tal Jimena? Muy buenas noches. Uno de los momentos más esperados por los trabajadores es el reparto de utilidades a lo largo de todo el año. Este es un recurso que están esperando con ansias, además del aguinaldo. Y ante esta situación vamos a conocer el día de hoy cuáles son las empresas que deben otorgar este recurso, cuáles no y cuál es la fecha límite de entrega. Esta es la información. Seguramente durante los últimos días has oído hablar del reparto de utilidades. En México sirve como incentivo para estimular la productividad de los trabajadores. ¿Quiénes pueden recibir utilidades? En el artículo 123 de la Constitución Mexicana, el cual refiere al trabajo y a la previsión social, se establece el pago de utilidades y explica que todos los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. ¿Tengo derecho al reparto de utilidades? Todos aquellos que se encuentran al servicio de un empleador son quienes tienen derecho a recibir el pago. Entre estos se encuentran madres y padres que estén en periodos de incapacidad temporal y trabajen. Trabajadores eventuales, siempre que su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días durante el año. Ex empleados que hayan trabajado durante el año fiscal anterior en un plazo mínimo de 60 días. Empleados que no tienen derecho al reparto de utilidades. Directores, gerentes generales y administradores. Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días. Socios y accionistas. Colaboradores bajo un esquema de pago por honorarios. Trabajadores domésticos. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Los trabajadores que formen parte de una empresa recibirán estas utilidades antes del 30 de mayo del 2022. Por su parte, quienes estén contratados por un patrón recibirán este pago antes del 29 de junio. En la Cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez. Algunos expertos en finanzas recomiendan a los trabajadores que utilicen este recurso para ahorrarlo o para algo que sea verdaderamente útil. Esta es la información que tengo al momento. Jimena, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.